¡Ey! ¿Qué? ¡Pasa chabelería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carreras Regens Y vamos a continuar, estamos hoy en el final de la tercera temporada de esta serie Increíble, increíble que vayamos a acabar ya la tercera temporada de este modo real Pero eso sí, vamos a acabarla hoy, vamos a terminar con la Liga Vamos a conseguir el ascenso directo, si es que no lo tenemos ya Creo que no lo tenemos ya, pero vamos, que es cuestión de dos partidos, tres, no lo sé Intentaremos ganar a la Liga, por supuesto, que también es algo que vamos a conseguir sí o sí Y también conseguiremos, intentaremos conseguir ganar el Leasing.com, ¿vale? Que es el trofeo que vamos a disputar hoy, la final, vamos a jugar una final, nuestra primera final Tuvimos esa final regional un poco rara, al final no la fue, vamos a jugar la final de verdad Que va a ser contra el Charlton Athletic, segundo clasificado en esta tercera división Bueno, ahora vengo tercero, bueno, ha estado bien entre segundo y tercero toda la temporada Y bueno, sin más, comenzamos, tenemos un partido contra el Blackpool, pero antes de empezar Antes de empezar, tengo una buena noticia Tengo una buena noticia Hay un jugador del once, un jugador especial, un jugador único Un jugador que la pasada temporada no tenía buen potencial Y que ahora, no solo demuestra tener un gran potencial al inicio Sino que ahora tiene potencial de toda la joven promesa Efectivamente estoy hablando de Donald White Nuestro mediocampista, nuestro goleador, nuestro pichichi Que ahora tiene potencial de toda la joven promesa Lo que quiere decir que este jugador ya no se va a mover del once hasta dentro de mucho tiempo Si es que se acaba moviendo en algún momento, ¿no? Que con la progresión que está teniendo es posible que vuelva a subir su potencial con esto de potencial dinámico Y acabe siendo un jugador con 90 de media y sacándosela en la Premier League Veremos, ¿vale? Veremos cómo evoluciona todo Pero con el White tiene muy buena pinta Pero hemos faltado contra el Blackpool para ir empezando Quedan 8 partidos en Liga, diría Diría que quedan 8 partidos en Liga Y la final de la Copa Vale, la final de la Copa que viene justo después de este partido contra el Blackpool Que vamos a ganar goles de López, Fernández y Campos Bien, 3 a 0 Victoria 3 puntos más, 109 puntos en Liga Y teníamos ventaja de 16 puntos Quedan 8 partidos, puede ser 7 7 son 21 puntos en juego Con 16 ventajas, si es que ha ganado el tercero A ver No, no vamos a ver nada porque tenemos la final Vale, pues nada A seguir entrenando a nuestros jugadores Y a seguir pensando en ganar esta competición que vamos a disputar Ahora el Leasing.com es la última oportunidad que tenemos Porque vamos a ascender a segunda, sí, o también Así que... Así que nada, tenemos que ganar el partido, ya está Pero vale, hay mucho misterio aquí, ¿no? Ganamos el partido del Charptown y todos contentos Piers Kavanagh ¿Quién es este jugador? Hola, ¿Quién eres? Eh... Eres bueno para subir No tengo espacio para muchos jugadores, eh Aviso Piers Kavanagh No, 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 no No, 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 no No No, no, no No lo voy a echar tampoco, pero no lo voy a subir Te quieres ir, te vas Esto de te quieres ir, te vas Suena bien, eh Suena bien, pero es complicado Porque tenemos varios jugadores aquí Isidoro Ponce quiere irse Isidoro Ponce es este primero Yo me veo la obligación de subir a Isidoro Ponce Ahora bien, si Hernán López quiere subir También veo la obligación de subirlo porque es bueno Eh... Pero es que creo que tengo espacio solo para uno más Y el segundo más es Hernán López No, no, no No hay más El resto si quieren subir O se esperan a la próxima temporada Que hagamos hueco O... Algo muy buenas Porque no hay sitio No hay sitio para todos Sintiendo mucho No hay sitio para todos Mata Arnaid Cuatro días de lesión Y hay un mensaje ahí Morrie Lewis que quiere jugar Mira, Morrie Lewis Mira, es que ni me voy a meter a contestarte, ¿vale? Te voy a dejar en visto Lo siento, Morrie Lewis Te voy a dejar en visto, tío Gracias por acompañarnos Empezaremos la pregunta ¿El Chalto de Ancelet tiene un juego agresivo o se le considera inferior? A ver... Bueno, inferior Dentro de los rivales que podía tener yo en la Copa Esos los más fuertes ¿Me ha hecho dos preguntas seguidas de la agresividad del Chalto? Vamos a prepararnos para que nos lesionen a tres jugadores, eh? Joder, me han hecho dos preguntas sobre la agresividad del Chalto Vale, vale Vale, pues... Equipo, eh... Preparados para lo peor Preparados para salir a... A que nos maten, ¿no? A que nos acribillen aquí A que salgamos con tres lesionados del partido Joder Vaya tela Eh... Voy a cambiar el banquillo Voy a cambiar el banquillo Que ya sabéis que el banquillo Lo reducen para la Copa No me preguntéis por qué Yo creo que esto en la vida real no es así, pero... El juego tiene estas cosas Estos detalles tan... Curiosos Y... Vamos a ver quién metemos en el banquillo Yo creo que es Reis Ferreira No... Eduard Vamos a meter a Eduard Un jugador de banda Y voy a quitar a Ramselar Esto de tener cinco de banquillo En mucho sentido No tiene Pero... Es lo que nos tenemos que comer Estoy buscando a ver si encuentro otro jugador Matarna Iza está afuera, ¿no? Sí Matarna Iza está afuera Pues nada, vamos con esto que tenemos Y si Dora Ponce no le ha visto el potencial Ya lo veremos Jugamos en Wembley Jugamos en Wembley La final de este... Leasing.com Y sin más Vamos contra... ¿Dónde va el Charlton? Yo creo que estamos preparados Estamos listos Ya jugadores con casi 80 de media Y a reventar al Charlton, por supuesto Aquí estamos en Wembley Para disputar La final del Leasing.com Trophy Para disputar nuestro trofeo Nuestro título Que puede ser la primera copa que ganamos ¿Vale? Ya somos campeones Fuimos campeones de la cuarta división inglesa Vamos a ser campeones de la tercera Pero esta es la primera copa que ganamos O que vamos a intentar ganar Mejor dicho, ¿no? Jugamos contra el Charlton Athletic Y jugamos con nuestro once titular No acostumbramos a jugar con ellos Y hoy vamos a disfrutar de un gran partido El último partido importante De este final de temporada Y espero que... Que acabe en fiesta ¡Ojo, White! ¡Ojo, White! ¡Qué maravilla de jugador! ¡Qué maravilla de jugador! Mira que no juego nunca con White Pero es que es... Es maravilloso Y entiendo por qué Es el máximo goleador del equipo ¡Pues gol de López! Otro con una calidad tremenda En ese centro de campo Y hace el segundo ¡Pfff! White como entra desde segunda línea, tío Como entra desde segunda línea Con Campos haciendo el espacio 3 a 0 doblete De Conor White Pues acabo la primera parte Si no me equivoco Vamos, 3 a 0 al descanso En un patio que estamos dominando Completamente Con un Conor White estelar Con Campos también jugando muy bien en el medio El... Bueno, Campos en el medio, sí Como delantero, pero en el medio prácticamente Porque el segundo delantero está bajando mucho a recibir López con una calidad increíble Lee es un poro Eh... Gran partido en el momento ¡Ojo! Fernández que va a poner en centro Al segundo Palo remata solo Conor White Y lo tira afuera ¡Ojo! Que entra desde atrás, es Lee Lee que entra con todo Que la parece pintar contra el portero ¡Ojo! ¡El tacón de Dios! Madre mía, el tacón de Dios Eso... A ver, menos el tacón de Dios Porque el portero no estaba... Fuera, no estaba la portería vacía Pero sí, tío Ese taconazo de Campos Para que White la reviente por toda la escuadra ¡Hat-trick! De Conor White ¡Adiós! ¡Qué error en defensa! ¡Qué error en defensa! Y salen a la carrera Edwards y Martin que acaban de salir al campo Pues... Esto es gol Es que esto es gol, tío ¡Qué error defensivo ahí atrás! No se la puede jugar así Edwards que aprovecha Y... Acabo de sacar a estos dos jugadores al campo No es la primera jugada que tienen Como para coger luego los defensas, ¿sabes? Pues ha acabado el partido Se ha acabado la final Ganamos 5-0 Al Char Tomas Letic Uno de nuestros mayores rivales esta temporada Y... Bueno, se hicieron total de... De corre White Es que... ¿Qué deciros de White, no? Ha sido el hombre de la final El hombre de este título El hombre de nuestro equipo El que maneja todo aquí El líder de este... Salford Que estamos llevando a... A la segunda división de momento De... Del fútbol inglés Vamos a ver como... Los jugadores celebran aquí el título en el Césped Después como lo levantan Y... Bueno, pues con eso dejaremos el... Dejaremos la temporada No voy a dejar el vídeo, evidentemente Pero... Digamos que esto es como el final de temporada, ¿no? Que vamos a ver en partido Eh... Ya el resto vamos a simular partidos Que vamos a ganar la mayoría de ellos Y... Y poco más Ahí tenemos el título en leasing.com Vamos a ver como llega nuestro capitán Como llega Mansilla Que es el capitán El capitán debería ser Lee El capitán debería ser Lee Que es un toro Que es uno de la... De la primera generación de jugadores que sacamos Y... Y debería ser Lee el capitán, la verdad Ahora lo voy a cambiar Bueno, Mansilla va a ser el que levanta el título Eh... Ahí lo vamos a ver Como coge la copa Como la levanta Y como somos campeones Del leasing.com Trophy Un trofeo que... Ganábamos ahora o nunca Era ahora o nunca Porque... En segunda división no podremos participar en él En segunda división ya... A ver, el objetivo no va a ser la FA Cup Porque creo que todavía no estaremos preparados Pero... Pero bueno, llegar a una ronda así interesante de la FA Cup Como hemos hecho esta temporada ya en tercera Podría... Podría ser bien ¿Cómo lo habéis logrado? Pues... Que no que nos pare, tío Que no que nos pare ¿Has visto el equipo que tenemos? Tenemos un equipo de... Estamos teniendo ya equipo de Premier League Estamos teniendo ya equipo de Premier League Estando en tercera Vamos a ser sinceros, vale Estamos teniendo ya equipo de Premier League Estando en tercera Vale, ahora sí soy consciente de que tenemos equipo de Premier League Vale Soy bastante consciente de que... De que es así Jugador de la competición Este no es White ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es nombrado jugador de la competición? Así por la cara ahora mismo no me suenas No sé si es Galeano Uno de los defensas Hernández Es Hernández Nuestro... Lateral izquierdo jugando de lateral derecho Yo no sé cuándo vamos a sacar un lateral derecho, tío ¿Va a haber algún momento en la serie en la que... En el que saquemos a... A un lateral derecho de la cantera con buen potencial? ¿Va a darse esa situación en algún momento? Si no se da, a mí tampoco me importa Porque Hernández se la está sacando, ¿no? Pero... Pero es raro Es un poco raro Que no hayamos sacado todavía ninguno Hemos sacado en todas las posiciones Menos en esa, tío Es realmente raro Que no hayamos conseguido todavía sacar ningún lateral derecho Bueno... Pero bueno... Es que tampoco depende de mí, ¿no? Yo voy mandando los informes y... Y van llegando los que llegan Bueno, el luto octavo ha llegado a 100 puntos Y los juveniles empiezan a finalizar sus contratos A ver... Esto lo vamos a cortar rápidamente Subiendo... Al único que me interesa... Vale, el único que me interesa se ha ido Pues vete a la mierda ¿Sabes? A la mierda que puedes ir Hernán López creo que se llama Pues Hernán López... Pues te puedes ir a la mierda ¿Sabes? Te va a subir Esto de que se vayan los jugadores sin avisar, sin nada Es que... Es que no... No lo entiendo Yo no lo entiendo Yo es que no... No lo entiendo Eh... Lo voy a buscar, pero vamos Estos jugadores no aparecen Yo no sé qué pasa con estos jugadores Estos jugadores desaparecen del modo carrera Aparecen años después No lo sé, pero... Mmm... Dejan el fútbol ¿Dejan el fútbol? Dejan el fútbol Es un problema de trabajar con otra cosa No lo sé Es que no sé qué pasa con esos jugadores, tío No lo sé Juego recuperado Vasco Granero Vale... Bueno... Sin más... Sin más... Lo que sí voy a hacer aquí en el mantillo este Es quitar a este jugador random y meter al último que he subido Que es... Ponce Isidoro Ponce Extremo izquierdo peruano Eh... Ojo... King sube a 60 de media Por tanto, podemos conocer el potencial de King Que lleva ya desde la segunda temporada Creo que lleva aquí, pero... Todavía no conocíamos su potencial Y también podemos ver el potencial de Ponce Que lo acabo de subir Bien, Ponce no sé dónde está Ponce, Ponce, Ponce Estará con el 23 Demuestra tener gran potencial Bueno... No es gran cosa ¿Y King qué? Y King está bugeado Y no podemos saber qué potencial tiene Me parece maravilloso Qué asco de juego, tío Qué asco de juego, de verdad, tío Qué asco de juego Pues nada, Ponce Demuestra tener gran potencial Y King, pues... ¿Qué os digo de King? Es que está bugeado Es que no puedo decir nada de King No sé qué potencial tiene King Pero que está bugeado Porque sale en la lista de expedibles Y le voy a quitar Y no se quita Bueno, partida contra el Peter Borough Eh... 1-3 1-3, con un gol de campo Ha sido un doblete de Conor White Conor White que está... Está apuntando alto, eh Está apuntando alto Empezó flojo en cuanto a goles Pero está a solo un gol del Pichichi Y quedan todavía varios partidos, eh Todavía puede acabar siendo el Pichichi De esta liga Quedan seis partidos En seis partidos le da tiempo de meter dos hat tricks Y... Tres dobletes White es una locura, tío White Es espectacular, tío Ponce, ¿qué pasa? Gracias por volver a incluirme en el equipo Bueno, no me cuentas tu vida Estraudi Estraudi es otro que no es pesado, eh No es pesado Estraudi, eh No, no es pesado Estraudi Para nada Bueno, al final he... He mostrado toda la temporada en rojo Con la valoración de manager Pero no me van a echar Bueno, yo tenía... Tenía la bala en la recámara Del tema de fichar a un jugador A un delantero con el rol de clave No ha sido necesario, finalmente Canadá, Bolivia, Finlandia... Bueno, voy a rechazarlas todas, tío Pero todas, todas Patea contra el Luton Town Anda, mira Oye, ¿está mucha en segunda o qué? Sigo sacando 16 puntos Y quedan 6 partidos, puede ser 6 partidos son 18 puntos Es decir, ganando al Luton Somos equipo de segunda Oficialmente Eh, vale ¿Qué no te pasa? ¿Crees que seréis campeón Estarás el próximo encuentro? Ah, que puedo ser campeón Estarás el próximo encuentro también Ah, en este partido No solo me puedo clasificar No solo puedo conseguir Al censo directo Sino que además puedo ser campeón Si gano al Luton Vale Pues... ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Vamos a intentarlo, ¿no? Sería algo normal Pero bueno, Luton al final Es el segundo clasificado No sería raro Ver un empate Incluso una derrota Vale, claro Le saco 16 al Charlton Y le saco 9 Al Luton Pero es que el Luton tiene 2 partidos más Al Luton le quedan 4 partidos Es decir, 12 puntos en juego Vale, si yo gano el partido Le sacaría 12 al Luton Y al Luton solo le quedarían 9 por fuerza Por eso Con este partido Si lo ganamos No solo conseguimos el ascenso directo Sino que además seríamos campeones En la tercera división inglesa Salford Luton Town Vamos sobre ello No me podéis decepcionar No ahora Y no me decepcionan, claro que no Y no me decepcionan Y aparece el de siempre Conor White con dos goles 1 en el 88 Para Darnos La victoria Para Llevarnos A la Champions Y estamos En la segunda división inglesa Somos oficialmente Equipo En la segunda división inglesa Y ojo porque Conor White en este momento Se ha colocado como pichichi De la liga Brutal Tonei Tonei este Será delantero centro Lo más normal es que Tonei Sea delantero centro Pero es que nuestro goleador Juega en el centro del campo Tío Nuestro goleador juega en el centro del campo Y es espectacular Vale Bien Bien Vamos a ver ¿A quién entreno? Porque están ya todos casi en 75 Están ya casi todos en 75 Tío ¿A quién entreno yo ahora? ¿A quién entreno yo? Hemos quedado ahora en una situación así un poco complicada King Me encantaría ver tu potencial Pero es que no lo sé Es que no puedo ver tu potencial ¿Podríamos empezar a entrenar suplentes o qué? Supongo que sí Supongo que sí Vamos a empezar a entrenar suplentes Ray Ferreira por ejemplo Que es el extremo derecho suplente Vamos a entrenarlo para que suba a 70 Porque ahora mismo Titulares que quieren por llegar a 75 Álvarez y Galeano Y después estamos entrenando a Martin y Walsh Que los dos tienen potencial para destacar Y queremos que sean titulares Antes o después Martín de hecho está bastante cerca De la media de campos Vale Pues eso Eso es interesante Es muy interesante Vale Cien de partido Creo que es el Oxford Ahora veremos El Derby County se quiere llevar cedido a Isidoro Ponte Conmigo lo va a jugar Tiene bastantes extremos por delante Voy a aceptar No sé cuánto va a jugar en el Derby County Que es un equipo de segunda Incluso el Premier League No sé si habrá ascendido a Premier Y este no es el Oxford Este es el Barton Vale Pues partida contra el Barton La verdad es que tampoco es que me importe mucho Vale, Barton Y después el South Como visitantes Venga suplente Somos campeones ya de liga Venga Haced algo Haced algo No sé Intentado hacer algo No sé Ah mira pues Bien Bien, vale Es que hace un doblete Bien, bien, bien Oye, pues hemos ganado los suplentes No lo esperaba Vale, suplentes Habéis jugado vuestro último partido de la temporada Y oye Gracias Habéis ganado el partido Te agradeces Fin de la sanción de Mancilla Bien Y el equipo de nuevo descansado Para estos cuatro últimos partidos No sé a cuántos puntos vamos a llegar Pero bastantes Pero bastantes Vamos a llegar a bastantes puntos Partido contra el Southen Southen-Salford Southen-United-Salford-City Con White Con Uruguay Que está como Pichichi Que no marca en este partido Tranquilidad Marcará Marcará Va a marcar más goles Lleva 24 No sé cuánto va a llegar A 25 seguro Quedan tres partidos todavía Y veremos si acaba con Pichichi O no López o Zandoble Fernández marca otro gol 1-3 Ganamos al Southen Sumamos 3 más 121 puntos Llevamos ya Y Ponce que acepta la cesión Acepta irse al Derby County No sé cuánto va a jugar este jugador Al Derby County sinceramente Pero bueno Aquí en mi equipo no va a jugar nada Tiene por delante A Álvarez A Edwards Y a Walsh Y ahora mismo Tres extremos izquierdos por delante No va a tener minutos Y eso sin contar alguno que tengo cedido Creo también No va a tener minutos Sigamos avanzando Partido contra el Forest Green Rovers ¿Qué tal? Liverpool 2 Chelsea 0 No sé si será en Premier eso O si será O si será en otra competición Pero bueno Ahí queda ese resultado Y ahí quedado pues otro partido más nuestro La jornada 44 de esta liga Salford Forest Green Rovers 4 4 0 Hat-trick de Carlos White Yo he dicho que le quedaban dos dobletes y Dos hat-tricks y tres dobletes ¿No? Lleva un doblete y un hat-trick Lleva un doblete y un hat-trick Yo no digo nada Pero White ahora mismo Se acaba de alejar del segundo ¿Verdad? Se acaba de alejar del segundo Se pone con 27 goles Yo decía que Que iba a llegar a 25 Que... No he dicho que me parecía difícil llegar a 30 Pero lo digo ahora Me parece difícil que llegue a 30 A pesar de que haya marcado los tres goles Quedan dos partidos En dos partidos tendría que meter tres goles No es una locura Lo puede conseguir De sobra Pero creo que es difícil Creo que es difícil Horacio Sánchez Se lesiona nueve días Una pena Y nos nombra como manager del mes No, como manager del mes Nos tendrías que haber nombrado todos los meses Sinceramente Todos los meses, tío Como manager del mes No solo este Pero bueno Nos montamos en el mes de mayo Quedan dos partidos para acabar esta liga El Charlton Que todavía se está jugando al ascenso directo Con el Luton Se está jugando al ascenso directo Y sinceramente Tengo que decir que os pinta mal Creo que Creo que los últimos cinco minutos he dicho sinceramente Demasiadas veces Voy a intentar dejar de decirlo Bueno, el Charlton lo tiene muy bien Vale Lo tiene muy difícil Porque está a dos De Luton Y se enfrenta a nosotros Ahora Lo trae difícil Lo trae difícil Lo trae difícil Lo trae difícil Lo no imposible Puedo perder Realmente me da igual perder Me da igual perder Me da igual perder Mientras Marque Connor White Si con el White Tato más tricky perdemos Me daría igual Pero eso es imposible Porque no va a acabar el partido En 3-4 Bueno, vamos a Vamos al lío Vamos al lío Charlton Athletic Lo siento mucho Os voy a dejar sin ascenso directo Hola, tendréis que jugar en el playoff Casi con total seguridad Se la van a tener que jugar en el playoff A ver, el Luton tiene ahora mismo un partido más Con esos dos puntos más Pero tiene un partido más Por cierto Puede haber 4 equipos que lleguemos a 100 puntos, eh 4 equipos que lleguemos a 100 puntos Una locura Ya hay 3 Y el Portsmouth puede llegar Si ganan las dos que le quedan A ver, que no se para la última jornada El Charlton se enfrenta en casa a Lincoln Y el Luton fuera al Portsmouth Portsmouth que no se puede clasificar No, no puede acender directo El Portsmouth no Portsmouth que se enfrenta afuera Al Peterborough Que está sexto también En puesto del playoff Y que se enfrenta en casa al Luton Town Vale, pero por abajo Ah, por abajo ya está cerrado, eh Ya está cerrado El Coventry no se puede clasificar Que está séptimo No, ya los 4 equipos Los 5 equipos por debajo mía 4 irán al playoff seguro Y otro acenderá directo Entre Luton y Charlton El Luton lo tiene difícil El Charlton se enfrenta en casa Al Lincoln Que está octavo, eh Que no está tampoco... No es uno de los equipos De la parte de abajo de la tabla Hay muchos enfrentamientos, eh Entre equipos de la parte alta En este final Muy interesante Muy interesante todo esto Si ganamos al Charlton El Charlton lo va a tener realmente difícil Porque no va a depender de sí mismo En la última jornada Pero no lo tiene imposible, eh El Luton creo que puede perder contra el Sportsmouth Bueno, vamos al partido nuestro Sal por Charlton Reviviendo esa final de copa que hemos visto antes Y empatando a uno Y empatando a uno Porque es uno de los equipos más potentes de la liga No tiene sentido igualmente que hayamos empatado uno con el equipo que tenemos Pero... me da igual Me da igual Que va a cambiar ya... De estas alturas que va a cambiar un empate más que un empate menos, ¿no? Si no vamos a hacer una liga perfecta ¿Qué más me da? ¿No? No vamos a hacer una liga perfecta Así que me daba... me daba un poco igual Y ahora queda la última jornada La última jornada En la que el Luton Si gana ese equipo de tercera... de segunda Ese equipo de Champions Si empata O pierde Dependerá de que el Charlton gane o no Veremos qué ocurre, eh Jornada, jornada interesante Más por los... No sé... Duelos externos que por el mío propio Seguimos entrenando a nuestros jugadores Galeano muy cerca de 75 También Álvarez Y Rey Ferreira que quería jugar Bueno, Rey Ferreira Habéis jugado antes, habéis ganado Este partido la verdad es que se ha dado mal, eh Este contra el Charlton Pero bueno... Era uno de los equipos más potentes y... Hacía varias jornadas que éramos campeones, eh Así que tampoco tiene mucha relevancia Partido contra el Don Caster Rovers Es la última jornada Y vamos a ver... Vamos a ver... ¿Qué ocurre? Vamos a ver... Quien nos acompaña... A Championship Igual nos acompañan los dos, eh Luton y Charlton Uno directo y otro en playoff No lo sé... Estoy mirando los resultados... Los otros, eh Uy... El Charlton ha empatado El Charlton ha empatado Así que... Casi con total seguridad Está... Está fuera Está fuera y se irá Al playoff Nosotros hemos ganado 1-2 con un doblete de Matías Fernández Y con esto... Despedimos la temporada Vamos a ver ahora la clasificación Aunque... El Luton... Sí, el Luton... El Luton ha empatado, eh El Luton ha empatado Buen trabajo, me dicen Y me subí a 68 La valoración de manager Ya me podría subir un poco más He ganado el Leasing.com Y he ganado la tercera división, eh Joder... Y hemos cumplido aquí un objetivo ¿De qué? De aumentar el valor del club en dos temporadas Pues... Estas cosas... Estas cosas... Deberían servir para subir la valoración de manager No me tengo los huevos... Bueno, en fin... Galeano sube a 75 Ya con esto... Solo quedaría un jugador por subir a 75 de media Y es Álvarez Que lo vais a ir entrenando Subirá antes de acabar la temporada, vale Antes de comenzar la cuarta... Cuarta temporada Que comenzaremos el siguiente episodio en directo Cuarta temporada Ya hemos de rellenar Jens, tío Qué locura Qué locura, qué locura, de verdad Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Las estadísticas de la temporada, vale Y con eso dejaremos el... Episodio de hoy Vamos a echar un ojo A esas estadísticas Straudy, portero suplente Ha jugado 8 partidos de liga Uno de Carabao Cup Dos de FA Cup Ha jugado 11 partidos en total Para echar el portero suplente Pues... No está ni tan mal, ¿no? Yo creo que es la media, ¿no? Lo que suele jugar un... Un portero suplente además Es un equipo que tampoco está competiendo En competiciones europeas, ¿no? Bueno, García Torre Nuestro portero titular 49 partidos jugados 24 porterías a cero Prácticamente la mitad Muy bien, la verdad Galeano por aquí Roberto Hernández No ha sido tan goleador esta temporada Sí asistente 14 asistencias para él Posiblemente el máximo asistente del equipo Y bueno... Pues ahí... Ahí queda eso Vamos a Manezka por aquí Mira... Gutiérrez ha estado jugando con el Swansea, ¿eh? Aunque sea en las copas Pero ha estado jugando con el Swansea Sí... Pues se agradece, ¿no? Al final se da a los jugadores con esa intención Con la intención de que jueguen partido Bueno... Sánchez, Mancilla, Morrilluel Lo vemos por aquí en nuestro defensa Ramselar Lee, 49 partidos 25 porterías a cero Ha marcado dos goles Tres asistencias Álvarez Casi hace las dobles figuras Le ha faltado solo una asistencia para hacerlo Ha marcado diez goles Nueve asistencias Como extremo izquierdo titular esta temporada, ¿eh? Eduard En el aspecto obligador Ha estado bastante flojo Ha jugado treinta partidos La mayoría de suplentes Y... Ha dado seis asistencias Siete, cinco para matar Knight Vega ha marcado cinco goles Aguirre no ha llegado a marcar esta temporada White ha marcado treinta y cinco goles En cuarenta y siete partidos Y ha dado nueve asistencias Si sumamos asistencias y goles Son cuarenta y cuatro En cuarenta y siete partidos Números de locura Números de locura No sé con el guay Reis Ferreira por ahí López que ha marcado un nueve ocho También cerca de las dobles figuras Ehhh... Wilds Wilds ha marcado un par de goles Bueno... Tampoco ha jugado mucho No ha tenido apenas minutos Dieciocho goles para Matías Fernández Con nueve asistencias Diría que es el segundo máximo goleador del equipo Campos delantero titular No ha llegado ni siquiera a diez goles Te queda poco tiempo de titular, eh Martín está apretando Te queda muy poco tiempo de titular Campos, lo siento Martín, once goles Una asistencia para él Takar que dio una asistencia En un partido que jugó Esa asistencia creo que fue bastante clave King, bueno, pues ha... Ha hecho cositas, ¿no? Un gol y una asistencia En los pocos minutos que ha jugado, ¿no? Saliendo desde el banquillo Pereira ha marcado ocho goles Solo uno menos que Tampos Cierto es que muchos de los goles de Pereira Han venido en partidos que he jugado yo Pero... Será ahí quedando En cuanto a los partidos 49 partidos es lo que han jugado la mayoría de titulares En cuanto a goles 35 de White 18 de Fernández Prácticamente Sí, prácticamente tío Es la mitad Ha metido la mitad de goles de Fernández que White Mucha diferencia, eh Entre... Entre el máximo goleador y el segundo Después Martín aparece con once Álvarez con diez Con nueve aparece ya Campos y López En cuanto a asistencias El que más Fernández Que lo decíamos antes No ha marcado tanto goles Pero sí que ha dado muchas asistencias También Fernández White Álvarez con nueve 8 para López Y en cuanto a las Cuarterías a cero Lee con 25 y con 24 Aparecen ya Varios de los titulares Del equipo Esto es lo que nos deja la temporada Esto es lo que nos deja nuestro Salvador Por aquí dejamos esta tercera temporada El próximo episodio será en directo Será comenzando la cuarta temporada Veremos nuevos Regents Veremos una Championship Que espero que podamos ganar también Y... Veremos si había aumentos de potencial Si bajan potencial Que ya vimos, eh Que al comienzo de la tercera temporada Hubo bastantes cambios de potencial Veremos Si al comienzo de la cuarta También tenemos esos Cambios de potencial Los comentaremos por supuesto Y veremos si sacamos nuevos jugadores Nuevos Regents Ya, ya, ya Haremos viendo todo eso en directo Porque se viene una temporada Muy, muy buena Segunda división ya La última Antes de llegar a la Premier League Espero Siempre que consigamos el ascenso, claro Y nada más Espero que os haya gustado este directo No, este directo, no Esto no es un directo Esto es un vídeo Espero que os haya gustado este episodio Si es así, podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima, cracks Adiós Chau 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 Chau